Ok. Bueno, ya empezó. ¿Dónde estamos, Romy? Estamos caminando, yendo a un abelisco, el punto más alto de... ¿Kirgen? 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 ¿Sí? Y bueno, estamos caminando por todo un caminito de bosque. Vamos, caminemos. Muy, muy, muy interesante. Estamos a punto de ver un rango de terminal. Ocho. Ocho de diciembre. Así que nada, tampoco nos partamos.